No, 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 por todo es lo mismo, jopete, dale vete Shirtrap, me damos yo, la primera batalla del año por si Yo, dije algo como, yo Dice, mira pito, pito, no lo pillan, luego de montar la taza, chichi las patillas Tanto que trae alguien en el estilo, se queja, se pone en la taza, se corta las orejas Mi hermano, sabes que lo digo, no sirve, yo diga medio, debía cortar el cuello, grita con la rafa por la lupa, te preocupas, pero dijo que te hagas así, luego me la chupas, pero mira, marijón, si soy un campeón, si te metes un apetón, que le mando algo con, soy un león, mientras dueles un cajito, va allá, esto, venga, dame el chupito, sabes que me da, que te lo hago yo a pelo, yo quiero el chupito y encima ya es mi hielo, sabes que me da, que luego me verás, quiero el chupito y encima ya es mi hielo, porque hay más, bien, yo soy un borrazo, pido gato, mira, sabes que no digo que reparto, no entiendo reparto porque no es una inquietud, pero sabes que lo digo, y que quiero ver que apuntia, no entiendo reparto, pido gato, pido gato, pido gato, pido gato, pido, pido gato, pido, pido gato, zele, El, 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 mira del cabrón que soy ropa de guiña, que no me enozco estilo un austraje de mariña, hazme que te jodas, yo soy el cabrón, eres más leo que carpele en sus pecadores, que te ven, que te jodas, no para que te cuchiles, pero no necesito ni esperanza, guíme, hazme que te jodas, yo soy el cabrón, dices tú los líderes de la improvisación, dices que cabrón, te fui del animal, yo no tuvo peso ni tú mueres en mi ciudad, hazme que te veo un primo, te estoy en el tonal, miras que te jodas, yo soy el cabrón, dices tú los líderes de freestyle, miras como va, esa es la realidad, te escribo por que ven en el culo, me me invasas, miras como va, y me doy que es la broma, y con puto filmes, no necesito ni saciones, miras que te jodas, yo soy el cabrón, dices que te jodas, yo soy el cabrón, dices tú los líderes de la bala, hazme que te veo un primo, eres el cabrón, ahí es lo que, ahí es el freestyle, miras, yo soy el cabrón a ver, por favor, digo lo mismo que antes, mira, los que estáis sentados por favor levantaros, a ver, ruido, vibranos para los que estáis sentados, venga hombre, levantaros, a ver, ruido y brazos para los que están sentados, a ver, ruido y brazos para hip-trash, bueno bueno bueno, ha pasado el ron a hip-trash, no 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 está llenito vamos bebe 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 a la vuelta vamos muy bien